Música 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 You know that I hate this song Because I was written for you Tú te vale, tú te vale, tú te vale Tú te vale, tú te vale Yo entiendo tu Que tú te vale Yo entiendo tu Que tú te vale ¡Nemana a vivir aquí! ¡Que te va de, que te va de! Gracias.